Pienso, pienso, pienso más, no encuentro la salida Corro, corro, corro más y corro para atrás ¿Dónde está el futuro? Si depende de un buen pasar ¿Dónde está la dicha? ¿Dónde está el amor? Yo en policía veo un criminal, veo un funcionario que me va a estar mal Yo en militar veo tus armas, veo que la mierda ya no me deja ver Pienso, pienso, pienso más, no encuentro las duronas Para comprender que la justicia sea tan vulgar Obligando siempre al más sumiso para dominar Alastando a aquel que como yo no se quiere callar ¿Dónde está la dicha? ¿Dónde está el amor? Yo en policía veo un criminal, veo un funcionario que me va a estar mal Yo en militar veo tus lágrimas Yo en policía veo un criminal, veo que la mierda ya no me deja ver Los funcionarios no funcionan Los políticos hablan pero no dicen Los votantes votan pero no eligen Los medios de información desinforman Los centros de enseñanza enseñan a ignorar Los jueces condenan a las víctimas Los militares están en guerra contra sus compatriotas Los policías no combaten los crímenes Porque están ocupados sin cometerlo Las vacas rotas se socializan Las ganancias se privatizan Es más libre el dinero que la gente La gente está al servicio de las cosas ¡Oh, oh, 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 Yo sigo, sigo igual, peleando desde adentro Esta lucha eterna que empezaron los que hoy no están Contra gente enferma que te quiere de rodillas Asumiendo un mundo que te ahoga la mediocridad ¿Dónde está la dicha? ¿Dónde está el amor? Con policía veo un criminal Con funcionario que me va a escapar Tu militar veo tus armas Yo que la mierda ya no me deja saber Yo que la mierda ya no me deja saber Yo que la mierda ya no me deja saber